A mil kilómetros de ti, puedo sentir que el alma quema y abrazar de él. A mil kilómetros de ti, desierto cerca te tengo dentro, sin volcarte. Premios que me cuentas FM, ¿nerviosa antes de actuar? Hombre, siempre están esos nervios, ¿no? De antes de un concierto, pero muy contenta, ¿eh? Y tengo muchísimas ganas. ¿Qué significa para ti estar aquí esta tarde con esta emisora que digamos que tanto lo queremos? Hombre, para mí es un placer estar aquí, poder ayudar a la causa, ¿no? Y sobre todo agradecida de que cuenten conmigo, claro. Bueno, ¿y así próximos proyectos que tengas? ¿Proyectos? Ahora mismo, bueno, estamos de gira con este segundo disco y estoy un poco metiendo cabeza en todo. Ahora mismo estamos organizando el verano, ya iré anunciando cosas por redes y demás, pero hay muchas sorpresas. ¿Y a qué artista te gustaría ver esta tarde? Hombre, me apetece muchísimo, tengo muchísimos compañeros de allí, de Andalucía, que he trabajado con ellos. Y bueno, ¿a qué de esta gala te refieres? Bueno, a Pablo Pedraza, por supuesto, que es muy amigo mío, a Varey, que también la conozco, a Salvador, a Salvador, no sé, un poco a todos. Sí, porque tampoco, cuando no coincides en un sitio coincides en otro, entonces ya son como amigos. ¿Te animas a hacer algún dueto con ellos? Yo encantada, ese tipo de cosas, yo encantada, sí. Bueno, disfruta de la tarde y mucha suerte. Muchísimas gracias.